Y también el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Al salir señaló que está todavía con Morena y estará hasta la muerte y reiteró que la siguiente semana va a pedir licencia a su cargo. Fue una reunión muy amable, agradable, me dio gusto verlo de buen sentido. ¿Cuándo pide licencia? Yo creo que la semana próxima. Descartadísimo que sea candidato independiente. Descartadísimo. En todo caso, si no... Voy a mantenerme en Morena hasta la muerte. Oiga, ¿y le interesa la Ciudad de México en algún momento? Vamos a ver, vamos a ver. Ahorita voy a estar preocupado por la campaña nacional. Bueno, ¿y quién se salvó? Así de panzazo, literal. Le hemos estado diciendo que el PRD estuvo a punto de perder. Bueno, dos asuntos antes de irnos. Vamos a ir al periódico, pero antes de ello, se dio a conocer ya formalmente que el senador Ricardo Monreal pedirá licencia para participar en la terna de elección de candidato de Morena a la presidencia de la República. ¿Y qué cree? Aparecen los nombres de quién será el presidente de la Junta de Coordinación Política. Y ahí le va la lista. Usted dígame, ahí la tiene. ¡Qué bárbaro! Bueno, estaría Eduardo Ramírez, César Carabiotto, que es el suplente de Martí Batres. Si Martí Batres eventualmente regresará al Senado, César jugaría otro papel. Héctor Vasconcelos, vamos a ver si Héctor Vasconcelos se va a la cancillería o no. Es uno de los, también, ¿cómo se llama? Este, uno de los candidatos, José Antonio Álvarez Lima, bueno, y Mónica Fernández, que, bueno, es un buen candidato, una buena candidata. Bueno, ahí están estos quienes podrían ser los del Jucopo. Todos son de Morena, le aclaro, porque es la Jucopo, la Junta de Coordinación Política del Senado, está en manos de Morena. Lo digo por su mayoría, etcétera, ¿no? Por razones, incluso, internas de, este, ¿por qué? Pues porque las elecciones se lo dieron, así de fácil. Las elecciones de 2030, de 2020, de 2018, con 30 millones de votos, es lo que quiere decir, se me juntaron los cables. Vamos a la pausa y vamos a...